Y bueno, formar estudiantes con una cultura integral que le permita desarrollar competencias articulando conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, es precisamente uno de los compromisos que tiene el Instituto Estatal de Bachilleratos de Oaxaca, ¿verdad licenciado? Es correcto, Juan Antonio, es uno de los compromisos que tenemos, por eso la organización